El youtuber poblano Luisito Comunica, mediante un vídeo que compartió en su canal aclaró que de ninguna manera pretende ser candidato a gobernador como se dio a conocer en redes sociales. En un principio y de manera irónica comentó, que tenía nuevas noticias para sus más de 20 millones de seguidores. Virales Luisito Comunica quiere ser gobernador interino en Puebla, seré gobernador de un estado de México. Así es, me estoy postulando para ser gobernador del Puebla, al menos. Eso es lo que las noticias diseñaciendo mofa de la situación dijo que se consideraba una persona con la experiencia, el conocimiento y las habilidades para ser gobernador del Puebla. Sin embargo después, en tono más serio aclaró, que la noticia que circuló era falsa. Para ser sincero, no tengo idea de dónde salió todo esto, en el vídeo. Que dura aproximadamente 15 minutos compartió fotografías de diferentes portales y medios que viralizaron la información y se dijo sorprendido. Por la reacción que se desató ante este hecho. Amigos estoy sorprendido. Siempre que salen estas noticias falsas me da risa principalmente por las reacciones de la gente. Lamentó que los usuarios que lo atacaron en sus redes no verificaran la información y dieran por hecho algo que él no había llevado a cabo. Te dejamo el vídeo.